El pasado 31 de mayo celebramos el Día Mundial sin Tabaco y el Área Sanitaria de Alcoy y Comarcas, junto con el Ayuntamiento de Alcoy y las Unidades de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas de Alcoy, IBI y Alcoyá Contad, concluye su campaña preventiva contra el tabaquismo y todas sus formas. Formaciones en los colegios realizadas tanto por enfermería, por médicos y por los trabajadores sociales. Les hemos enseñado todo de lo que está compuesto el tabaco, que no solo es tabaco, llevan más de 4.000 sustancias, muchas de ellas cancerígenas, y luego la nicotina como sustancia adictiva. El cambio que está en las pilas, el butano, el ácido acético, que es el vinagre, metano, arsénico, insecticidas, el asfalto, metanol, que es un tipo de combustible, amoníaco, tolueno, disolvente industrial. Lo ponen a azúcar para que sepan así. Alrededor de 1.300 alumnos de entre 12 y 13 años han tenido ocasión de estudiar los efectos nocivos de esta adicción mediante charlas y talleres prácticos y se manifiestan bajo el lema Biusensefum. Y es que es a esa edad donde las estadísticas marcan la media de inicio. Hablar una declaración, un manifiesto, por los estudiantes que han participado en esta campaña preventiva. Se han hecho talleres, se han hecho divulgación y creo que ha sido muy eficiente. Sabemos que si evitamos que los chavales y chavalas menores de 18 años empiecen a consumir tabaco, probablemente no van a ser adultos fumadores. Y yo creo que cuando llegan a sus casas, pues también ellos van a intentar que su familia cambie los hábitos. Una campaña que lleva haciéndose desde 2016, que vuelve a ser presencial tras la pandemia y que en esta ocasión recoge además la preocupación por la aparición de los cigarrillos electrónicos y el vapeo. No es una forma de dejar de fumar. Es una forma diferente de fumar, pero también es fumar. Queremos que nuestros niños y niñas conozcan los problemas derivados del tabaco, no solo a nivel de enfermedades respiratorias cardiovasculares, sino en tumores. Una importante factura para el consumidor y para el Estado, ya que cada año España destina 15.000 millones de euros a combatir las enfermedades consecuentes del tabaco. Hay un antiguo aforismo en el mundo sanitario que es más vale prevenir que curar. Entonces siempre la prevención siempre es mucho más barata a nivel de cualquier presupuesto. La enfermera escolar educará en salud desde la infancia para que nuestros niños y niñas y jóvenes adquieran hábitos saludables. Para poder llevar a cabo la acción se ha requerido la implicación de 50 médicos, 50 enfermeros, además de 10 trabajadores sociales, residentes de atención familiar y comunitaria y pediatría y estudiantes de enfermería. Los colegios profesionales de sanitarios, médicos y enfermeros tenemos que estar juntos en una estrategia común. La enfermería, la verdad, es clave fundamental en realización de programas y de salud comunitaria.